Hola amigos, ¿cómo están? En el video anterior les comenté que les iba a grabar un video sobre la Vertu Plus. Cómo hacer el reinicio en esta máquina es un poquito diferente al proceso de la Vertu Next. Digamos que es un poquito más complicado, pero ya viéndole un video es un poquito más fácil. La Vertu Plus, para los que no conozcan la Vertu Plus, es una máquina que es con un diferente diseño de la Vertu Next. También es una máquina que únicamente nos da, en lugar que nos dé 5 tamaños de extracción, nos da 4, se queda en Espresso, Doble Espresso, Gran Lungo y Mock. Es decir, el tamaño Caraf, que es una cápsula que nos da 535 mililitros, ese no nos lo da. Únicamente se queda en 4 tamaños, su diseño es diferente, por ejemplo su contenedor de agua es de 1.8 litros, es un poquito más grande, a diferencia de la Vertu Next. Su apertura, en lugar de que sea manual, es automática. Con un clic se abre y con un clic se cierra. La Vertu Next, por si no recuerdan, es manual, se gira, se abre y se cierra otra vez girando. Su contenedor de agua es girable, es decir, ustedes lo pueden poner para allá o para acá, dependiendo el espacio donde vaya a estar la máquina. Igual los errores comunes de por qué marca error es porque a veces el contenedor de agua, al menos en la Vertu Plus, viene como un poquito más suave, entonces a veces no lo embonan bien, no lo ponen bien. Y lo mismo que la Vertu Next, la máquina no succiona agua y les marca error. Para cuando les marque error, lo que se hace es un reinicio, es un reinicio de fábrica, que es como volver a resetear su programación de la máquina. En este caso, ahorita les voy a enseñar, nada más les quería mostrar que el sistema de centrifusión, el sistema de centrifusión es un sistema patentado por Nespresso, básicamente es el significado de dos términos, que significa centrifugar y fusionar, que significa que adentro de la máquina, perdón, la cápsula gira hasta 7000 rotaciones por minuto, dependiendo de la cápsula que pongamos. Ese girar y esa rotación, la máquina inyecta agua a la cápsula, empieza a girar hasta 7000 rotaciones por minuto y esa rotación hace que nos dé una crema de café a lo que muchas personas les gusta. Bueno, una vez haciendo esa explicación, vamos a continuar a hacer el reinicio. Para reiniciar la Vertu Plus, es un método sencillo que hacemos, primero, si vemos que la máquina está prendida, primero tenemos que apagarla. ¿Cómo se apaga? Tenemos presionado la palanca, 3 segundos, y listo, se apagó. Una vez que la máquina esté apagada, tenemos que aplastar durante 5 segundos el botón de inicio y la palanca hacia abajo. Entonces, lo hacemos, 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, empezó a prender color naranja, entonces, el proceso que sigue ahorita, una vez que está en ese color, aplastamos 3 veces la palanca. 1, 2, 3. Va a seguir parpadeando en color naranja. Entonces, lo que hacemos ahorita es únicamente aplastar una vez el botón de inicio. 1. Vamos a esperar a que se vuelva a poner en verde completamente. Listo. En este momento, la máquina ya se reinició. Es decir, ya si les marcaba error en algún momento, ya con este reinicio de fábrica, ya les debería de hacer su café, ya debería de hacer la extracción de café. Si, por ejemplo, la cápsula ya la pincharon, de preferencia utilicen otra nueva. Si la máquina sigue marcando error o les chorrea café o otras cosas que ya van más de lo que podría ser un reinicio, eso sí ya se tendría que poner en contacto ustedes con Club Nespresso para checar ahí lo de su garantía. Si en este caso aún cuentan con garantía, si no también ya se va a reparación. Y básicamente eso sería todo de la Vertu Plus. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en los comentarios. Gracias.